Con la música, mano. Búh, 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 búh. Búh, búh. Búh, 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 búh. Búh, 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 búh. Y la mare de la sed. Antes de el amanecer. Ahora sabes estar bien. O si estás Tu toma Tu toma Tu toma Tu toma O no voy a llorar Si no me detone Ni te toca En mi brazo Con las calles En mi brazo Tu toma 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 Ya no buscan los cuidar y no te quisieran ver Y sin duda no aceptar, ahora el mirador de lucifer Udoba, Udoba, Udoba Udoba, Udoba Udoba, Udoba